muy buenas canallas bienvenidos a un nuevo vídeo de Ren Pedro tu canal de videojuegos estamos aquí haciendo un vídeo que lo voy a llamar un nuevo así como los canallas de telegram recordaros que tengo un telegram vale que si queréis apuntar o participar que aquí está en la descripción del vídeo está el enlace y aquí tenéis también el logotipo para entrar y que es para la comunidad para vosotros y donde cual pues de vez en cuando voy a tirar de aquí para hacer vídeos en este caso el que traigo hoy es con la relación de la gente de telegram os comento un poco el vídeo como estamos todos en casa encerrados no tenemos que estar vale en casa sin salir a la calle nada más que para el tema de supermercados y demás pues tenemos mucho tiempo para iniciar ver peris y hacer un montón de cosas entonces se le pregunté a los canales de telegram a qué están jugando pues para pillar un poco a ver qué están jugando y coger esas historias a modo de recomendación para todos vosotros no y eso vamos pues a recomendar los juegos que estamos jugando los voy a apuntar los que han participado vale muchas gracias a todos canallas por participar y vamos al lío yo actualmente estoy jugando a me estoy friquitando todo que puede ver el 4 ahora estoy ya con este joker light vale un juego que me está gustando bastante lo que de segunda mano en game un juego que bueno tiene ese toque banjo kazoo y mario 74 es un poco ese rollo y me está molando vale tiene cinco mundos para jugar voy por el tercero lo estoy exprimiendo el juego ya que cada mundo me estoy pegando mis horas ahí exprimiendo la tope intentando hacerlo al completo y la verdad que llevo no sé si llevo 18 horas ya me faltan dos mundos por pasarme o sea que lo estoy ya le estoy dando muchísima caña vale el juego me está gustando mucho son plataformas a los de antaño donde no tienes pista ni tienes nada te resultan ahí en un mundo y ahora buscate la vida que tengo que hacer donde tengo que ir y todo ese rollo para explorar explorar y explorar y eso está muy guapo vale dejaré a tu bola y a mí me está mandando mucho gráficamente está guapo la mecánica del juego también cada vez que vas avanzando más te enseñan movimientos nuevos que tiran que tiran yendo viemos para sitios que no llegabas antes o para los mundos que se vienen para hacer nuevas cosas que no se está hasta ahora no estamos en cada mundo hay cosas nuevas o sea no es el típico juego que son cinco mundos y cinco mundos puedes hacer lo mismo no parte que cambia el lo que es el paisaje en cada mundo tienes que superar de forma diferente no hay por ejemplo un mundo que es el que estoy ahora que es un pantano entonces ahí he conseguido una burbuja por ejemplo que me tiene debajo del agua bastante más rato que es básicamente para esa pantalla para partir de esa pantalla anteriormente eso no me ha hecho falta voy a nadar y todo el rollo no como sería un montón de ejemplos un juego que me está gustando un montón y estoy en la reta final también de este juego de el y primonition un juego que me está molando mucho es un juego sí un poco tosquete pero lo que es la historia y lo que es el clima mola un huevo vale es un rollo como diría yo esa mente hace un rollo twin pigs juego que te empieza a meter ahí vas tienes que llegas a un pueblo donde han habido asesinatos tienes que empezar a investigar a la gente investigar asesinatos durante la investigación van sucediendo más asesinatos o sea que estás a pie de cañón investigando está muy guapo el juego vale la verdad que lo recomiendo seguro que muchos habéis jugado en switch que ha salido ahora como un remake de este juego y nada un juego que simplemente recomiendo yo estoy jugando un sistema original que 360 y cuando salga el 2 que creo que también sale en switch pues ese me lo viene porque este me está molando mucho ya después de esta piña chapa que os he dado voy al tema de los canales de telegram lo que juegan esta gente tenemos aquí a daniken que está jugando ahora mismo al cazafantama de kibos 360 un juego que tiene una pintura brutal yo he jugado al de wii ya me gustó y tengo que los buenos son estos la versión que se leo para 360 para que se leo para play 3 juegos que actualmente están buscadetes y que están ahogados no según él está disfrutando un montón la verdad que tiene muy buena pinta dané luego tenemos aquí a vincent lao que está jugando a resident evil 0 de play 4 vale reme que sé que es el origen que vienen los dos juegos está jugando recién recién el cero perdona recién el cero juego que no ha jugado pero tiene una pintura muy guapa la verdad que con la saca de cine me tengo que poner en serio empezar a finiquitarme todos estos juegos que han salido el 2 también tengo muchas ganas el remake que salió que subí que indirecto hice una partidita y está guapo tío se me tomó pillar y ahora está tirado está tirado se jugó más tenemos por aquí vale tenemos a david que es conocido aquí como resident diablo les va a comentar está jugando al barnard paradise de ps3 yo soy la sala que hace poco ha descubierto este que está jugando tiene una pinta muy guapa de coches no yo hace poco descubierto de esta saga comentaba y estoy jugando al barnard take down vale que me está molando un montón lo jugué aquí un poco así para probarlo y la verdad que flipé con la saga y ese juego mola mucho que por cierto os lo enseñé en las compras de play 2 aquí os dejo esa etiqueta por si ese vídeo la desperdió que es un doble vídeo y luego tenemos a un incluir es de paladar si no está jugando al caladrio el blaze de ps4 un juegazo en su tema mucho lo que por lo que he podido ver ya me ha puesto en tres largos sur y tiene la pinta sin como el de smiles valde a 360 tiene así una pinta sin como que no llevan nave lleva como muñecos y tal tiene muy buena pinta se jugó la verdad ha puesto lo enterrar con salón y yo está jugando a otro que me ha dicho que es tan flojete vale que es este spacehook de adwin vale que es un juego como puede ver es un como un shooter que realmente lo que lo que se ve en imágenes tiene buena pinta ahora dice que es un tanto flojete vale el juego luego tenemos a manuel que está jugando a stardew valley seguro que muchos de vosotros estáis ahí enganchados a este simulador rollo granjero esos gráficos tan guapos y esos gráficos en radio pixel y que bueno sabéis que ese juego son de horas infinitas no pero está disfrutando en switch tenemos también nuestro amigo videojulista que está jugando a quantum break vale un juego de equipo cual exclusivo que tiene la pinta brutal juego que en su momento se le dieron muchos palos pero que yo creo que está guapo o que viene de la gente que hizo alan wake que a mi alan wake me encantó osea me mira yo me pila 360 por alan wake más que nada este juego disfrute mucho incluso aquí el paso alguna foto que se hacen muchos homenajes a alan wake y la verdad que tiene muy buena pinta el juego este aunque lo pusieron a parir yo me lo compraría por la one luego tenemos a rubén vale que es un que es un amante de los juegos de fighter vale está jugando a otro tipo de juego de fighter me dijo bastantes y voy a poner 45 que dijo que dijo un montón que está jugando un montón está jugando al black blue está jugando aquí no fighter ps4 que luce espectacular el juego ahora está viendo ahí unos en las imágenes y es guapísimo tío tiene un pintor lo brutal dragon ball fighter de ps4 dragon fighter le tengo muchas ganas yo a este juego estoy al cacarot estos juegos los tengo que pillar tengo unas ganas increíbles dragon fighter la verdad que pinta muy bien ese juego para jugar online tiene que ser muy chulo y ahora está jugando a tekken de ps4 que también tiene una pinta muy guapa gráficamente mola es un flipado de los de los fighters y me molan mucho y luego tenemos a mega guays que está jugando a metro 2033 redux 34 está jugando el pack este que salió que ya me lo quiero pillar teniendo juegos de la saga metro y que está que está barato está baratísimo y también aquí hace no mucho el exodus y no quiero jugar hasta que no juegue esto que él está haciendo lo mismo juegos que tienen una pinta muy guapa yo jugué alguno en play 3 no recuerdo cuál fue pero que si cojo este papel voy a jugar los dos y lo voy a por lexus y canoto está jugando a jokusai land express en switch un juego que me da mucho la atención siempre lo tuve muy barato en las manos si no deje escapar que ahora me arrepiento y me ha dicho que la de ser ya se la ha fundido que la disfrutan muchísimo es un juego que mezcla plataforma con pinball no y que está muy guapo lo que yo he visto está muy guapo tenemos a rush 23 que está jugando a detroit beacon human vale juego y yo también hace poco me lo pase y me gustó un montón un juego que tiene sus fallos porque sus fallos pero la verdad que la historia me enganchó bastante ya sabéis es bueno no sé no sabéis lo explico yo hasta todo el mundo conoce este juego que llevas pues la vida de unos cuantos androides en la época futurista no digamos y bueno eso poco a poco se van juntos los caminos y en la historia que este juego que va por toma de decisiones que siempre siempre a mí lo que ha pasado este juego que parecía que siempre tomar la decisión mala tomar la decisión que tomar siempre parecía que habéis hecho la mala no sé tío pero me moló el juego a ver que me dé pío también está jugando a jasmine un juego que tiene una pinta brutal y que este también lo quiero pillar yo que proviene de la saga yakuza como sabéis todos es ambiental ese mundo en su universo y un juego que también ya no se está viendo mucho por ahí de segunda mano o sea que es un juego que si os interesa un pillarlo y también tener que tomar ese criterio y pillarlo cuando podamos salir a la calle y la verdad que tiene una pinta muy guapa se ve así un rollo de investigación y aparte pues eso un vas por la calle pegando un beat em up tiene una pinta muy guapa gráficamente luce espectacular ese juego creo que lo está disfrutando bastante y luego otro juego que se ha pasado también que este también me lo pasé yo hace cosa de un mes y me seguís por instagram si no lo que seguís seguirme ahí lo puse y es dior de 1886 un juego en que se le dio una de palos que flipas cuando salió y es un juego que yo la verdad que lo disfruté bastante es un shooter en tercera persona que está muy chulo la que es la historia del clima mola un montón con esas nieblas y esa historia de hombre el lobo muy guapo es esto ya obviamente ha sido una época como victoriana no se ha rollo gráficamente luce espectacular para este primer juego de play 4 se ve brutal sí que es verdad que tiene mucho quite time vale en sobre todo los enemigos pues es mucho de el monto adecuado hace los botones y tal y que es un pelín corto vale eso sí que es verdad bueno un pelín corto a ver si te lo ha hecho 10 horas pero bueno que se te hace corto porque eso porque hay mucho también mucha cinemática y tal no es un juego que a lo mejor a día de cuando salió de estreno de estreno pues para lo que valía igual sí que era un poco historia no pero a este juego lo tenéis por 10 euros lo he visto en el game por 10 euros a mi me costó 10 euros por galapo la dejo aquí mira la dejo aquí en la captura lo vi en game y hice una foto juego que os recomiendo si os mola el shooter y tal pues lo pilláronlo porque no va a ser guay luego tenemos a Tony 7 Christian que está jugando a la Dreamcast que está dando ahí duro está jugando al T.O.F. un juego de golf que no que no juega nunca pero por lo que viene en pantalla tiene muy buena pinta el juego o sea sin unos gráficos así pero ya chives y tal tiene buena pinta yo está jugando un juego que se llama Silver vale que es un rpg ahí con toques de acción he visto y que tiene una pinta muy guapa un juego que también desconocía y que pinta muy chulo la verdad y luego por último tenemos a miguel rindo mi colega que está jugando al ninja gaiden 2 desde el 60 pero hasta cuando en equipos porque es 3 de compatibles se tiene que ver espectacular el juego o sea se tiene que ver espectacular insta gaiden el 2 a mí precisamente es el que me falta tengo el 3 en la Wii U y tengo el 1 en la equipos clásica que es este que hay una edición que es la que pone black vale que esa es la edición buena digamos de este juego y un juego que me lo puse yo también en la equipos 1 en la equipos clásica para probarlo y la verdad que como flipé como luce el juego para ese juego de equipos se ve espectacular y hasta aquí pues la lista de lo que juegan los más canarias de telegram ya sabéis dónde estamos en telegram y nada gente esta semana os he sido viendo aquí por el canal a tope voy a empezar a subir contenido a saco vamos a empezar con las series ya hice hice una encuesta en aquí en youtube en la comunidad y también la hice en el instagram sobre juegos de terror ya ha salido el tema ya si no pasa nada pues mañana empezaremos ya con una serie el canal de terror que no os preocupéis si el juego que habéis elegido vosotros no sale porque lo vamos a jugar todo vale y aparte como vi que también gente votó que no que no quería terror haremos otra paralela no pues de rol o de lo que sea vale en otra serie haremos y subiendo series de terror cuando saque un juego empezamos otro y por otro lado haremos otra serie paralelamos a esto vale también subiré partidas alguien sube partidas pues de wii u de un montón de juegos son dos partidas de ahorita tres cuartos para dar a conocer juegos y para dar un poco de contenido variado estos días para echar el ratito en casa y recomendar juegos y de juego me voy a hacer directos con la peli 4 sobre todo de gameplay pero lo que pasa que todos los cascos que tengo no tienen micro y el que tiene que estar roto tío si no subiría gameplays aunque fueran o series en directo para que me escucharéis pero no puede ser vale ya veremos si lo intento hacer con el con el obs o que tengo que probarlo tío ya esta semana ha venido y os deseamos algún directito nada gente vamos viendo aquí por el canal portaros bien y quedaros en casa abrazos para todos chao suscríbete vicioso suscríbete